De cada rincón perdido que aún mis ojos pueden distinguir Tan solo me queda el oro, el tigre y el sol Fiel destello amarillo, lo único que sigue vivo en mí De cada rincón perdido que aún mis ojos pueden distinguir Tan solo me queda el oro, el tigre y el sol Fiel destello amarillo, lo único que sigue vivo Fiel destello amarillo, lo único que sigue vivo Quiero casi a mi mañana, quien la acacia me acompaña Sonriente y valeroso, es así como quiero morir Sonriente y valeroso, es así como quiero morir